Soy Luca y llevo como ocho años trabajando con Arts Games y ese es mi cuarto Play Lab. Tuve la suerte de participar en todos. Soy sociólogo de formación y llevo bastantes años trabajando en arte digital, tanto como docencia que como práctica artística. Para mí la relación entre arte y videojuego es una relación profunda porque el videojuego es un lenguaje de creación maravilloso. No me importa absolutamente nada si el videojuego es arte o no, si puede lograr hacer un objeto artístico para exponer. Más allá de eso, lo más interesante es que es un lenguaje de creación y de expresión. Y es un lenguaje de creación a través de lo cual se puedan generar mundos y narraciones de una forma absolutamente novedosa y inesperada. A través del videojuego se pueden crear objetos narrativos no identificados que escapan de los géneros, escapan de las cajas a las cuales estamos acostumbrados en la narración que viene del 1900. Y sobre todo es un lenguaje narrativo que une muchas generaciones. Es un lenguaje que obviamente por su ser muy joven funciona muy bien con las nuevas generaciones, con los más pequeños, con los jóvenes, pero también logra contar nuevas historias en nuevos formatos a gente mayor. Y eso es lo más interesante, es ser capaz de viajar entre las generaciones, de atar cuentos entre diferentes sujetos que tienen diferentes historias y expresan diferentes formas de ser. Y creo que, bueno, en lo que es mi línea de investigación lo más interesante para mí es ver cuál es el efecto que esa gente que normalmente no ha jugado a videojuego, no es muy jugona, qué le pasa cuando empieza a utilizar el videojuego como lenguaje de expresión. En lugar de escribir un cuento o rodar una película o hacer un video, utilizar un videojuego como lenguaje de expresión. Es muy interesante porque el videojuego estamos acostumbrados a pensarlo como una industria, es una de las industrias culturales más importantes económicamente de los últimos 10, 15 años. Para mí lo más interesante es cuando nos desvinculamos del ámbito industrial y exactamente qué pasa cuando esta gente, gente que no conoce el medio, empieza a utilizar estos recursos para crear sus propias narraciones. Ahí me choqué con cosas muy simpáticas y muy interesantes, como cuando, por ejemplo, un transgender empieza a describirnos la historia de su cambio de género, de su operación y de cómo llegó a tomar esta decisión y qué comportó para él, ella, el antes y el después de la operación a través de un juego. Es una historia que contada de otra forma podría tener un tono entre el dramático, el romántico o el épico. En cambio, con un videojuego de una forma muy sencilla, se logra llegar a un público mucho más amplio y logra contar esa historia a un público que de otra forma probablemente no escucharía esta historia. Cuando estos sujetos, gente como punk, queers, como gente que normalmente no está vinculada a tecnología, descubre este ámbito de narración, se abren cajas, se abren nuevas narraciones, son nuevas miradas hacia lo contemporáneo. Es lo más interesante de esas herramientas que básicamente nos sirven para contar historias y vivir experiencias. Respecto a la cultura libre, me interesa mucho el videojuego porque como lenguaje de expresión en sí se potencia mucho cuando lo contextualizamos dentro de la producción de cultura libre. Cuando hablo de cultura libre, me refiero a nuevos modelos de producciones que generen un bien o un objeto cultural que no sea privado, que no sea público, que sea de todos y de nadie, que todos y todas a la vez podamos manipularlo, modificarlo, aprender de él, contextualizarlo respecto a lo que somos todos y todas. Trabajar y vincular el videojuego con la cultura libre es muy importante, sobre todo en el ámbito de la educación. Si pensamos que cada vez más los videojuegos están dentro del aula, están dentro del contexto de educación, creo que es muy importante dar la posibilidad en estos contextos de acceder a los medios. Muchas veces cuando se trabaja con tecnología en entornos educativos, trabajamos con tecnologías que son propietarias, que requieren mucho dinero para acceder a ellas, que sea software o hardware. La cultura libre nos permite acceder a todas estas cosas, no solo de forma gratuita, sino de forma abierta, sin excluir a nadie. Y eso es lo más importante en un entorno educativo. Hoy en día están ocurriendo muchas cosas importantes dentro del mundo de producción de videojuegos. Se está empezando a entender que el videojuego como lenguaje, como tal, puede ser un procomún, puede ser un objeto cultural que sea al alcance y accesible a todas. Cada vez más se están desarrollando videojuegos para Linux, que es una plataforma libre, abierta, que no es de nadie, sino de todas. Lo cual quiere decir que yo para jugar no tenga necesariamente que tener un sistema operativo propietario, como Windows o Mac, sino pueda tranquilamente mantener mi sistema operativo libre, que no me vínculo a un cambio de sistema operativo cada dos años, y seguir jugando con lo más nuevo que hay. También es muy interesante nuevas formas de producir juegos. Si estamos acostumbrados a pensar los juegos como grandes producciones olivodianas, porque eso es lo que nos están vendiendo. En realidad en los últimos años los fenómenos más interesantes son los que están relacionados con la producción desde abajo, abajo, es decir, desarrolladores desde su habitación o dos, tres desarrolladores independientes empiezan a desarrollar su juego a través de campaña de crowdfunding, donde el retorno para la comunidad que quiere apoyar estos proyectos no es solo tener el juego acabado, sino que este juego acabado esté licenciado con licencias abiertas, que permiten luego a la comunidad de jugadores reutilizar este código, aprender de él, reutilizar todos los assets gráficos, los artes visuales y sonoros que se han utilizado en ese juego para otros. Entonces, cómo implementar una cultura remix, implementar un efecto de bucle donde no solo yo estoy produciendo y estoy jugando, sino puedo volver a producir y a recrear a partir de mi entorno. Y eso me parece muy interesante. Gracias.